hola ah vale un gran toque para hola amigos y amigas de youtube y voy a hablar con el sim si me este como se diga es decir hola es lo que me dice qué tal tú ha que yo creo que se necesita wifi y todo al que no lo sepa a mí aquí aquí está ah porque está tanto esperar si quiero salir ahora si venga venga rápido 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 tú le voy a enseñar hola hola lo que te voy a enseñar a mí que te voy a enseñar a mí que te voy a enseñar a mí Me dice, hola Feo, mal, Simi, por favor, vale, hola Feo, bien, y a ti, ¿cómo te fue el año hoy en el colegio? Vamos a ver, bien, y a ti, a ver, a ver lo que me responde, tres, dos, no, 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 mi lanuncio no Bueno, malo, le vamos a vacilar un poco Malo tú Así, guapo Siento mal, por ¿Eres mujer? No Tal vez, huevo de mierda, tienes que decirme que sí Espera, que se lo oigo por audio A ver A ver A ver No me dejan Yo Soy Un Leonardo Sí, una crack muy linda Vete, vete Verga Luego más, si queréis que suba más Más de esto, decídmelo Nada, 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 nada Es decir Oye ¿Dónde? ¿Vives? A ver Hola, chao Ahora se comporta como una chica Le voy a poner palabra de estas a ver si se entienden Te me toma Ese es el número pi Poderoso, no juegues con él Como que no Hashtag El ave Cero cuarenta y cuatro No lo sé, por favor No lo sé Qué está diciendo Por favor, enséñame Bueno Si alguien me dice Hashtag el ave Cero para de cuatro ¿Lo dices? Tú Espera un momento Que Que lo que voy a hacer Aquí En YouTube Perdón, es que sí Es que No me deja hacer Lo de Que esto llegue a mí De este video Escribete Canal De Cabe Cero Cuatro Cuatro Ahora me dice Voy a ponerlo así Voy a ponerlo así Todo esto se copia, ¿no? Todo a ver ¿Qué es lo que se puede hacer? Mío. Sí. Enseñaba otra palabra. Bueno, aquí no sé si esta palabra, ¿no? Ah, vale. Es que puedo... Enseñaba. Es... Allí... Que le usé... Mi... Escritor. Enseñores... De rap. Bueno. Y ya lo he dicho mal. Escríbeme. Pues escríbeme una ya. Canción... De rap... Me... Nombre... Él. David... Me... Un... Salí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Tete, 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 tete. Bueno, ¿qué juegas últimamente...? Yo qué sé. A ver... Al... Teto... A ver, espera. Genial. En serio, me encanta. Escríbete. O n... No. No. No... No. Bueno, no, no lo aprueba... Me dice... Vale. Eh... É... No... Puesas no, cosas. Cosas... A ver... un vale es lo que me escribe es lo que me dice gracias a tomar luego abajo en la descripción os dejaré este juego por si os lo queréis instalar me voy a tomarme la poca voy a decir no tengo padre no tengo mi lio es lo que me dice ahí qué lástima soy una mente que fue creada para dominar el mundo para para ¡Para! ¡Pasitío! ¡No quiero! ¡Está bien! Ok ¡Aj! ¡No! Lo que vos te decía así ¡Por favor! ¡Está disfrutando! No veo ¡Pota! ¡Aj! ¡Mamá, verga! ¡Verga! A ver, ¿qué me dices? ¡No te cuentes minutos! ¡Ya vas grabando! ¡Pero bueno! ¡Bua madre! ¡Tú! ¡Tú mismo! Es decir... ¡No! Es decir... ¡Chao! ¡Despide el vídeo! ¡Despide! ¡Vídeo! ¡Chao! ¡Despide el vídeo! ¡Aj! ¡Ya! Ya... Ya lo ha dicho... ¡Dale like! Y... Que ordena a todos ¿Qué? Acua Chao, hasta el próximo video